Vuelan tus dulces alas, bailan regando tu mar El viento con su andar, te llena el alma de color, en un suspiro tu amor se va El viento con su andar, te llena el alma de color, en un suspiro tu amor se va Vuelan nuestras miradas, cambia en mi pecho el amor Me dice tu sonrisa, que este pobre corazón, se ha vuelto dueño de tu interior Me dice tu sonrisa, que este pobre corazón, se ha vuelto dueño de tu interior Y al final, mi alma vuelve a sonreír Sabiendo que tus manos, santiagueñas de mi amor, gotas de lluvia serán en ti Sabiendo que tus manos, santiagueñas de mi amor, gotas de lluvia serán en ti Viajo con el silencio Triste se ahoga mi amor Me aleja si es el tiempo, quien me ayuda a comprender, que en la distancia nace, dolor Me aleja si es el tiempo, quien me ayuda a comprender, que en la distancia nace, dolor Te miro y en tus ojos, una lágrima de amor va desangrando tu corazón Te miro y en tus ojos, una lágrima de amor va desangrando tu corazón Y al final, mi alma vuelve a sonreír Sabiendo que tus manos, santiagueñas de mi amor, gotas de lluvia serán en ti Sabiendo que tus manos, santiagueñas de mi amor, gotas de lluvia serán en ti